bueno estamos en el alto de saltillo desde ronda 14 con 350 metros si juntamos con lo que ya os he comentado en algún otro vídeo viniendo desde el campamento de la aleación la indiana o el hotel ronda valley en el mojón 26 de la 374 tenéis los ocho kilómetros 300 iniciales y luego estos 14 350 vale los otros ya están explicados que ya lo he hecho conjuntamente los dos que suman 22 670 y estos 14 de comentaros como bien dice el nombre saltillo el saltillo está en el kilómetro final todo el resto es pachanga kilómetro 1 al 1 por ciento el 2 al 2 el 3 incluso llano en el 5 hay un puente que hay que subir un 6 por ciento pero luego se baja y seguimos subiendo al 2 al 3 hasta que llegamos al 8 en el 8 hay un repechón de un 7 un 8 por ciento 200 metros pero luego vuelve a descansar y luego en el kilómetro en este último kilómetro el último kilómetro del 13 os diría más y del 13 al 14 300 todos ratos un 6 6 y medio hay un trozo antes en el anterior que también es una recta larguísima de 500 600 metros que creo que llega al 7 8 pero como lo subes luego lo bajas ese ese 7 8 se acaba en el mojón 32 o sea en la cima de ese larga recta que es quizás lo más duro con el trozo final de del 7 7 y medio por ciento el final es el mojón 32 luego baja pero hemos subido más o sea si sube 400 500 metros pues luego bajamos 300 al mismo porcentaje para volver a encadenar esta subida final un puerto como veis carretera muy buena en este caso aquí se desdobla en tres pero es de dos carriles arcen pequeño para sólo constante para un ciclista justito con mucha gravilla como veis muchos chinos y mucho tránsito aquí comentar fauna flora alguna mosca cojonera como siempre los árboles que veis no más altura con lo cual es un puerto es una carretera autonómica totalmente abierta la 367 que comentaros la gente respeta mucho en los adelantamientos al ciclista continúa por ejemplo sin respetar el arcen o sea está lleno de latas de todo lo que os podáis imaginar o sea desde cerveza refrescos todo está lleno pero lleno de basura de que la gente yo no creo que la gente se pare sino que la gente lo tira por la ventana como cultura para mí creo que de los años 70 80 que todavía no estaba ni el implementado el cuidar los laterales de los puertos ni el adelantar con metro y medio al ciclista pues en este aspecto en adelantamientos perfecto todos a lo mejor haya habido alguno que te ha pasado un poquito más cerca pero todo incluso los camiones como veis que vienen aquí te hacen el metro y medio sin problema pero los laterales mira aquí lo tenemos tenemos bolsas papeles latas bueno es un continuo todos los puertos por lo menos no sé toda andalucía pero todo el lateral de los puertes hitos que hay alrededor de ronda están llenos de basura el arcen y nada más un puerto que se sube muy fácil ya no diría ni de tercera es de cuarta categoría porque el apretón es al final y es un apretón muy leve este 6% y el otro 7 con los descansos con lo cual es prácticamente como si fuera un lleno lo que pasa que se llega a esta altura máxima aquí de el saltillo yo lo comprendo por el otro lado porque realmente es eso el salto es el kilómetro 300 final porque el resto todo lo que subimos gordo se compensa y si sube sube al 1 al 2 al 3 pero eso es como si fuéramos en un constante falso ya no subiendo pues cada uno a la velocidad que tenga normal sin gastar muchas fuerzas en principio pues nada más desde el saltillo aquí lo dejamos luego el otro camino te lleva te lleva al final de la carretera que conecta es muy transitada pero el otro lado tampoco es que haya mucho desnivel es muy transitada porque conecta ronda con bálaga bueno lo dejamos aquí y ya comentamos un nuevo puerto en la próxima venga hasta luego desde el puerto del saltillo